¡Gracias! 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 Está comentando Fernando Pacini, analizando el partido El trabajo de Spinoza, de Cassioli En el campo de juego ¡Gol! 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 Y adentro ¡Gol clave! ¡Momento oportuno! ¡Qué pedazo de gol, Dios mío! ¡Me acomodó! ¡Girola puso junto al palo clavado! ¡Pedó gol del vestuario! ¡Cuatro minutos! ¡Gol! 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 ¡Gol Y la va a aguantar, son 3 contra 2 Se frenó, lo presionan En esta historia, yo me remito a los 4 o 5 minutos cuando Pacini dice Está marcando el árbitro, está silbando todas las acciones, está pintando todo Bueno, entra en este lío el árbitro, ¿no? Sí, porque después te queda, estás un poco menos que obligado a marcar infracciones Que son, algunas no son y otras son menores, son producto del fuego, del roce Busca meterla Va a terminar retojando y ahora pumba para arriba, a ver Que pega más fuerte cuando es el primer gran carácter Los primeros, claro Perdemos que dentro de un par de domingos, después de la fecha de eliminatorias Ya el primer partido va a comenzar a las 17 La queja para con el árbitro también Y un partido que fue más disfrutado y más caliente de lo que creíamos Bueno, ya lo que vamos a hacer Tito el árbitro, arrancan las escenas 45 minutos Proc Se puede creer, no fue Mano, se reclama Mano, yo vi una Mano que voló, lo vamos a ver de cerca señores, se puede creer, no había Mano, estimado Matián Martín, usted lo repasa, eh. Es foul y está bien mostrada la amarilla. Así le queda la pelota justamente. ¡La regalaron! Bien robada la pelota. En 10 minutos ya, 20 segundos tiempo. Está hecho un cable esperado. ¡La regalaron! ¡Abre la cancha! Y ahora, señor, saque de arco. ¡Dio córner, sí señor! ¡Dio córner, dio córner! ¡Dio córner, sí señor! ¡Abre córner! La cruz, vete al centro, pasó la pelota. ¡Ah! Y con esas contras que tendrá la cara delante, puede ser un resultado bravísimo. Ese tiendo ahora en la presión. ¡Abre! La sacaba en el área Cada campeonato que ganamos la sopa Te levantamos cuando firmo el volumen Eres otra oliva Vos sos el campeón Puede ganar ¿eh? ¡Abracelo Vesquina! ¡Abracelo Vesquina! ¡Abracelo Vesquina! ¡Abracelo Vesquina! Atento Pablo Me parece que se viene la ovación más grande de la tarde Escuchemos Señoras y señores ¡Ganó! ¡Abracelo Vesquina! El campeonato de primera división Gracias a todo el equipo técnico A directores Asistentes A todos los que han participado A todo el equipo de producción Y a todos los periodistas que han formado parte De esta etapa Señores, abrazo grande